Ayudando a microemprendedores del departamento, agradeciendo al Ministerio de Desarrollo Social, Salud y Deportes de la provincia por este aporte a la economía social y felicitando a estos emprendedores y al Área de Desarrollo Económico por esta concreción. ¿Qué es el emprendimiento de costura? Vine acá a recibir una ayuda de la municipalidad, me dieron una máquina de coser. Yo tengo un emprendimiento de costura, se llama Fermi.him y estoy empezando a emprender y lo agradezco un montón. ¿Qué es el emprendimiento de costura? Con una costura, con una barbería, con un emprendimiento de sublimados y con una empresa metalúrgica. Esperamos desde el municipio que sirvan a potenciar el trabajo y los emprendimientos y el desarrollo económico de nuestro departamento. Gracias por ver el emprendimiento de costura.